...mejor estudiada la etología, bueno es que les diga que en este programa de hoy, etológico, por consiguiente, va a haber dos protagonistas. El primer protagonista va a ser un animal, un gran pájaro que se ha asomado muchas veces ya a nuestro programa en ese friso que tenemos colocado detrás de este servidor de ustedes. Es el ganso salvaje. El ganso, en esta versión doméstico, es un pájaro que demuestra un extraordinario amor maternal y que demuestra una extraordinaria complejidad en su conducta, tanto en lo que se refiere a su conducta social como a su conducta en el cuidado de la proleta. Si este es el primer protagonista de nuestro programa de hoy, el segundo, quizás segundo en orden, pero yo diría que primero en importancia, es un sabio. Es el profesor Conrad Lorenz, conocido en todo el mundo, escritor de libros que han sido bestseller, investigador del Instituto Max Planck de Alemania y auténtico padre de la etología. En todos los libros y tratados se dice que el primer libro, la primera descripción seria de la etología actual, de la etología objetiva, científica, que estudia las primeras causas del comportamiento, fue el famoso libro de Lorenz, apareció en 1935, y que se titula El compañero en el mundo de los pájaros. Nosotros hemos tenido la fortuna, en fin, al decir nosotros me refiero a toda esta gran familia amante de los animales, y si no amante de los animales, por lo menos curiosa de los secretos de la vida que constituyen quienes siguen el planeta azul. Hemos tenido la fortuna de que el propio Conrad Lorenz, el propio Instituto Max Planck, nos haya enviado algunas películas que ponen en claro las investigaciones llevadas a cabo por este extraordinario sabio, que han matizado, yo diría que los elementos básicos de la conducta innata de las anátidas, de los gansos y de otros animales, y que nos van a servir maravillosamente para penetrar algo más en los temas que estamos desarrollando. Por consiguiente, van a ver en las imágenes de sus televisores a nuestro protagonista, al profesor Lorenz, hombre ya de edad, hombre conocido en todo el mundo, que sigue trabajando con extraordinaria actividad en el Instituto Max Planck. Es un hombre extraordinariamente humano, es un hombre rodeado siempre de animales, sus famosos perros chao-chao, sus gansos, a los que supo mediante un experimento que hizo, si no por primera vez fue el que realmente lo definió, el troquelado, el impentin, que permite creer a los pequeños gansos que el profesor Lorenz es su verdadera madre. Entonces le siguen, como pueden ver, por el agua, pegados a su cabeza exactamente igual que pueden hacer los gansitos con su verdadera madre, están junto a él y se dirigen a él, yo diría, que con todas las pautas del comportamiento filial que son comunes en esta especie. Cuando va en Piragua, los gansitos también le siguen, no le abandonan nunca, y esto ha permitido a Lorenz, con unos experimentos que comenzó hace ya más de 30 años y que aún no ha terminado, fíjense ustedes, que aún no ha terminado, 30 años se paran las imágenes primeras que hemos visto de estas que estamos viendo ahora, el ir aprendiendo algo sobre la conducta básica de un grupo de animales sociales y de un grupo de animales cuyo comportamiento es bastante, diría yo, que visible, es bastante interpretativo, como para que nosotros y el mismo investigador le han elegido para poder generalizar luego, dentro de los límites naturalmente que no se pueden sobrepasar, respecto a la conducta de los seres vivos. Hoy día lo que fue una pequeña familia de gansos en el Danubio se ha transformado en inmensos estanques, en inmensos lagos, bajo la protección naturalmente del Ministerio de Educación y de Investigación de Alemania, del gran instituto Masplan, donde se investigan todas las ramas de la ciencia y donde el profesor Lorenz, con un equipo verdaderamente notable de ayudantes, está estudiando el comportamiento y la conducta de las amátidas y particularmente de los gansos comunes, que son estos que ven ustedes que acuden volando para ponerse entre sus congéneres, ya que estos animales, ninguno de ellos tienen los miembros amputados, se comportan con absoluta libertad y no hay en ellos ningún matiz que no sea normal porque entonces no serían básicos y no serían válidos los estudios de los observadores. Ven como un hombre de ciencia sigue paso a paso, palmo a palmo, cada uno de los movimientos de los gansos que se mueven en el estanque del instituto donde trabaja el gran investigador. Ven como se anotan los recipientes donde los gansos se alojan, donde se meten, como se trabaja constantemente con objeto de anotar todos y cada uno de los movimientos, como las voces, que esta señorita que trabaja con el profesor está registrando cuidadosamente para que no solamente el movimiento, sino también la voz, que es comportamiento, que es conducta, quede rigurosamente grabado y se pueda ir penetrando en este arcano maravilloso, en este arcano básico para el conocimiento, diría yo que hasta de la propia filosofía, que es la conducta comparada, que es la conducta animal, que es la conducta como ente abstracto, no la conducta del ganso o la conducta del perro o la del chimpancé o la del hombre, la conducta en sí, que tiene unas normas de estudio como cualquier otra ciencia natural y que tiene unos elementos básicos como pueden ser los órganos, los sistemas, el esqueleto, en los seres vivos que pueblan el universo en el que vivimos. Tenemos pues la oportunidad nosotros, yo diría que salvando, ¿verdad?, todos los problemas que implica el explicar la etología, ciencia un tanto astrusa a nivel televisivo, de penetrar un poco también en el misterioso mundo de los instintos, en el misterioso mundo del comportamiento innato, del comportamiento aprendido, en aquello que estudiaba antes la llamada psicología animal o zoopsicología. Como siempre, vamos a ampliar algunas láminas que nos permitan ya dar el primer paso, quizás superficial, pero desde luego básico, para interpretar las imágenes que iremos viendo después respecto al comportamiento del ganso salvaje. Miren ustedes, aquí nos encontramos con la primera lámina donde se ve como los pequeños gansitos, de una manera natural, cuando acaban de salir del huevo, empollados por la cálida pechuga de su propia madre, cuando ésta se pone en movimiento, la siguen, no pueden hacer otra cosa, de una manera innata, reaccionan ante el estímulo, se llama estímulo llave o clave, de su madre en movimiento. Se preguntaron los investigadores con lo que pasaría si incubando los huevos de los gansitos en una incubadora, alejados de su madre, se paseaba delante de ellos un cajoncito con ruedas que tuviera una forma remotamente parecida a la de un ganso. Entonces se pudo observar que los pequeños gansitos, emitiendo el grito de contacto, seguían a este carromato exactamente igual que lo hacían con su propia madre. Nos encontrábamos con que el estímulo, por consiguiente llave, para actuar sobre el mecanismo desencadenante innato de los gansitos, era lo mismo que fuera una verdadera gansa que esta otra oca o gansa, como quieran llamarla, artificial, que es un burdo cajón. Pero la cosa llegó más lejos. Se vio que si a estos pequeños gansitos se les enseñaba una simple caja de zapatos grande, un cajón, con el simple hecho de que el cajón se moviera, los infelices, valga la palabra gansitos, seguían fielmente a este cajón en movimiento y entonces el estímulo, ya se había reducido ya a su mínima expresión de objeto del tamaño de un ganso, aproximadamente, en movimiento. Pero lo asombroso es que si lo primero que veían moverse los pequeños gansitos no era un cajón o su mamá ganso, sino al profesor Conrad Lórez o a cualquier otro hombre, le seguían exactamente igual que si se trataba de su propia madre. Solamente había una pequeña diferencia. Cuando siguen un objeto del tamaño de su madre se colocan cerca, porque se colocan en función del ángulo que forma su visibilidad con la altura real del objeto. Mientras que cuando siguen a un hombre se colocan más atrás porque prácticamente ellos le ven del mismo tamaño que verían a su madre si estuviera aquí. Por eso cuando el hombre se mete en el agua y nada, va nadando, entonces los gansitos se ponen mucho más cerca como hemos visto en la película. Es decir, el estímulo llave en el comportamiento de seguimiento de los gansos es un objeto en movimiento, bien sea una caja de zapatos, un ganso verdadero o un hombre. De esto se sirvió el profesor Lórez para hacer importantísimos estudios. Pero algo les contaré una cosa que verdaderamente es importantísima, es básica, diría yo, y que no es muy conocida. Este hecho, este acto, este, diría yo, elemento de la conducta de un polluelo de ganso que sigue a su madre, que sigue a la caja de zapatos que se arrastra, o que sigue al hombre que ha estado junto a ellos y que es lo primero que han visto moverse después de salir del huevo, es lo que forma parte de lo que se llama la conducta innata y es tan propio y característico de cada especie animal como pueda serlo su esqueleto, como pueda serlo el color de sus ojos o como puedan serlo el color de sus plumas. El propio Lórez y Timbergen hicieron unos experimentos que son clásicos, que se cuentan en todos los libros de etología y que yo mismo explico en la universidad a mis alumnos de etología y que son los siguientes. Puedo observar, Lórez, que en un tipo de elemento, en una pauta de conducta de la Ana de Real que es lo que se llama excitación y que consiste en que cuando la hembra de la Ana de Real ve un enemigo que penetra en su territorio para excitar al macho vuelve la cabeza sobre su espalda en un movimiento como si se engrasaran las plumas escapulares esto es un movimiento fijo, es lo que se llama una pauta fija de movimiento se vio que en la Ana de Real este movimiento en la hembra es exactamente igual que en la Ana de Rabudo que es este otro que ven ustedes aquí. El Ana de Rabudo y el Ana de Real tienen la misma pauta fija de movimiento para excitar al macho al ataque. Pues miren ustedes qué curioso. Tanto el Ana de Rabudo como el Real se pueden cruzar perfectamente y lo hacen dando lugar a híbridos con una extraordinaria facilidad. Son muy próximos en parentela en parentesco y tienen el mismo tipo de pauta de movimiento fijo. Otro pájaro otro anátida que es el Ana de Friso tiene en cuanto a este movimiento de excitación del macho un movimiento mixto. Pone el pico sobre las plumas escapulares y baja y sube la cabeza. Solamente se parece en este primer elemento de esta pauta fija de movimiento a los Ana de Sarriba citados en apoyar el pico sobre la espalda. Pero tiene algo nuevo. Pues bien, este Ana de Friso se cruza tanto con el Ana de Real como con el Ana de Rabudo. y nos encontramos con un cuarto Ana de que es el silbón que tenía un movimiento completamente distinto. Sube y baja la cabeza movimiento de bombeo y parecido al segundo elemento desde el friso. Pues bien, este pájaro se cruza perfectamente con el friso pero no se cruza con el Rabudo ni con nada de real. Quiere esto decir que los seres vivos que pueden tener un parentesco que pueden tener unos elementos filogenéticos comunes si exactamente igual que su esqueleto que sus formas anatómicas que un investigador puede descubrir mediante la disección que un investigador puede seguir perfectamente en la conducta estas pautas fijas de movimiento son absolutamente particulares y características de cada especie animal. Esto verdaderamente es extraordinario y esto dio una enorme solidez a los estudios del profesor Lórez. Vamos a seguir ahora viendo imágenes para profundizar nosotros en la observación del comportamiento reproductor y maternal del ganso salvaje. viéndole con sus gansos cualquier persona podría pensar que nuestro profesor es el cuidador el guardián de un parque zoológico que está dando o de comer o de comer a las anátidas pero ciertamente gracias a la familiaridad que ha adquirido con los gansos se ha podido profundizar en el estudio de su comportamiento. Vamos a pasar inmediatamente a las imágenes ya verdaderamente básicas de nuestro espacio donde se ve cómo se forma una pareja de gansos. cómo se ve que estos animales verdaderamente monógamos animales que se emparejan para toda la vida animales que se rigen mediante a una protocolaria conducta se muestran en las distintas fases de lo que podríamos llamar su noviado y sus bodas gracias a esa familiaridad y a esa mansedumbre de que hacen gala estos ánsares o gansos troquelados por el profesor López. Parece ser que ya en pleno invierno un ánsar macho empieza a no perder de vista a un ánsarembro. Este es el protagonista este es el galán que parece que hace como que come como que mordisquea la hierba pero realmente lo que está haciendo es asediando a su Julieta. Esta a su vez también como sin darse por enterada no pierde de vista a su compañero. Cuenta en sus libros Lorenz con una prosa verdaderamente notable que tanto en tierra como en el agua la pareja durante semanas y semanas no se pierde de vista. Se miran con verdadera ternura. Hasta que en el agua el macho empieza a hacer un movimiento estereotipado ritualizado que es como si buscara comida bajo el agua pero que no sirve para comer sino que simplemente sirve para decir a su compañera a esa hembra que ha encontrado al final del invierno que le gustaría emparejarse con ella y que le gustaría formar vamos a emplear la palabra un matrimonio para toda la vida. Entonces en ese movimiento de bombeo que se dice metiendo y sacando la cabeza el ganso salvaje da a entender a su presunta partener que él estaría dispuesto a enlazar sus vidas para siempre a tener muchos gansitos y hacer algo que realmente sirviera para la perpetuación de la especie de gansar común. Y aquí que la compañera que parece que no se da por enterada que es más pequeña como ven que parece distraída pero que no pierde de vista su galán empieza a hacer también los mismos movimientos a sacar la cabeza y a meterla en el agua. Esto quiere decir en el mundo de los sánsares comunes te acepto como esposo. Nuestras bodas van a celebrarse muy pronto y efectivamente la pareja de gansos se ha formado y muy pronto serán los padres de una copiosa lidada primero de blancos y brillantes huevos y después de deliciosos gansitos que no sé si le seguirán a ellos o al profesor Lores porque a lo mejor les hace la faena de quitarles algunos para seguir sus experimentaciones. Lo cierto es que en tierra la pareja de novios el matrimonio recién formado no se pierde nunca de vista el macho y vigila estrechamente a su compañera y vamos a ver una maniobra de intimidación vamos a ver una pauta fija de movimiento en el mundo de ganso un acto instintivo que es el del ataque del ganso macho hacia un presunto competidor. Él está muy preocupado camina cerca de su hembra constantemente incluso cuando entran en cámara como ustedes verán ahora las piernas del observador del experimentador adelanta la cabeza en ese gesto que en el mundo y en el lenguaje mímico de los gansos quiere decir usted no es bienvenido en mi casa en mi territorio ni preferiría francamente que se marcharan aquí. Ven como estira el cuello emiten un grito característico hacen como si no miran hacia las piernas del investigador pero no sería raro que se volvieran de pronto para darle un picotazo porque verdaderamente el señor ganso no se siente nada feliz por esa intromisión en su casa en su hogar que es un lugar más en la pradera de todos los gansos. Los movimientos en el cuello de los gansos como ustedes ven entonces tienen una extraordinaria emisión en cuanto a la comunicación en el mundo de estos pájaros sociales y de comportamiento jerarquizado de comportamiento social verdaderamente diferenciado y sobre todo de comportamiento muy fácil de estudiar puesto que sus pautas de conducta son muy fijas son muy estereotipadas e infinitamente yo diría que más superficiales valga la palabra esto es un ataque una intimidación miren como corre detrás de otro ganso y verán como después volverá se pondrán juntos el macho y la hembra elevando el cuello como si ambos intentaran agredirse se va a repetir otra vez la maniobra verán como vuelve hacia su hembra emitiendo un grito peculiar como ambos se juntan y esto es lo que se llama la ceremonia triunfal esto es una estereotipación es una ritualización de lo que se llama la ceremonia de triunfo en el mundo del ganso aquí hay un ansa arnival también troquelada por el profesor Lórez que defiende su territorio contra la injerencia de una de las naturalistas que estudia en su conducta ha llevado tan lejos esta pauta de conducta de defender territorio donde incuba donde se aposenta la compañera que no duda en abalanzarse después naturalmente de adelantar el cuello de emitir sus gritos característicos sobre la naturalista que intenta estudiar o que intenta seguramente ver el número de huevos que ha puesto su compañera no tiene más remedio la buena señorita o señora alemana que cogera este ganso belcoso y defensor de su territorio para observar con más detenimiento el huevo que acaba de depositar su compañera sobre la paja hemos visto por consiguiente como gracias a la paciencia como gracias al troquelado de los gansos se ha podido profundizar perfectamente en el estudio de la conducta y en nuestras láminas vamos por decirlo así a penetrar vamos a disecar con nuestro bisturí de etólogos los más diría yo que básicos ya pautas fijas de movimiento en estos actos instintivos del mundo y de la conducta del ganso salvaje miren ustedes como veíamos en la película en el mundo del ganso el solicitar a una compañera el comunicar a una hembra que se quiere formar una pareja por decirlo así el declarar el amor como se dice en el lenguaje de los humanos se hace exclusivamente con el cuello subiendo y bajando el cuello y haciendo ese movimiento de bombeo y por parte de la hembra la aceptación el sí se hace estirando el cuello sobre el agua siempre de la misma manera igual para todas las hembras de la misma especie lo cual autorizará al macho para realizar el acoplamiento aquí vemos en esta otra lámina lo que llamábamos la ceremonia triunfal en el mundo de los gansos que viene determinada por el ataque del macho a un competidor se dirige hacia él corriendo con el cuello estirado le expulsa después abre las alas y emitiendo unos gritos va hacia su compañera que a su vez ha venido hacia él y se juntan ambos para celebrar ruidosamente este triunfo que han tenido en la expulsión de un competidor dice Lores que para el mundo de los gansos esto es más importante que la propia reproducción que el propio contacto sexual entre el macho y la hembra que hay gansos que durante todo el primer año no tienen ningún tipo de relación reproductora pero sin embargo se comportan como pareja unida el macho expulsa a competidores y viene y siempre hace con su hembra la ceremonia triunfal este éxito que comparten ambos parteners felizmente en esta postura en que se ve aquí perfectamente diseñada por nuestro colaborador la lanta finalmente como pautas fijas del comportamiento del ganso tienen la postura que determina agresión intimidación vete de aquí no eres bienvenido te voy a atacar te voy a hacer daño caminando y corriendo luego hacia el agresor como lo hemos visto y esta otra contrariamente que no hemos podido ver en la película porque el enemigo ha huido que significa sometimiento el ganso el ganso que adopta esta postura del cuello le está diciendo a su competidor que no quiere celebrar ningún tipo de combate y que se considera inferior jerécticamente y que por consiguiente no tiene nada que temer hemos visto muy soberamente y muy sucintamente en este programa con las imágenes que nos ha enviado el profesor Lorenz imágenes que nos han permitido también conocerle a él sino personalmente yo diría que casi casi como si hubiéramos estado viendo en el instituto más Planck algunos de los hechos algunas de las pautas más características en el comportamiento de los gansos salvajes que nos han permitido a nosotros saber que la conducta ya en la reproducción tanto en el seguimiento de los pequeños a sus madres